Me encanta que me la metan por el culo. A mí también. No, esa es la clave de internet. Me encanta que me la metan por el culo. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Ana Laura y hoy les voy a platicar acerca de una serie buenísima para maratonear en estos tiempos de confinamiento, encierro, miedo, ansiedad y virus mutantes del mundo. Por cierto, espero que estén muy bien todos. Cuídense mucho y lávense las manos. Empezamos. Esta serie se llama Ana y fue realizada y protagonizada por Ana de la Reguera, a quien seguramente ya conocerán de la televisión y las pantallas por varias décadas ya. En esta serie Ana hace una exploración autobiográfica, en este momento como terrible de su vida mientras se acerca vertiginadamente a los 40 años. Su mamá siempre le ha dicho que los 40 es el momento en el que una mujer caduca y desaparece, inevitablemente. Y pues es una cosa, es una sentencia terrible, pero también es una sentencia muy real en el mundo del espectáculo y en ese mundo en el que todas las vistas están como cruzadas sobre una. Entonces Ana atraviesa como estos días, mientras ella se acerca a sus 40 años, mientras se enfrenta con un montón de fracasos y de frustraciones en su vida como actriz en Los Ángeles y en México. Mientras tiene la vocecita de su mamá como una especie de Pepe Grillo, malvado, señoril, recordándole que el mundo y ella esperan algo de Ana como mujer. A Ana su mamá siempre le ha dicho que tiene que ser bonita, tiene que tener los labios pintados siempre, tiene que ser amable, tiene que ser una persona como un producto comprable. Y pues eso es raro porque a pesar de que es una situación y una vida muy distinta, por ejemplo a la mía o a la de ustedes probablemente, pues suena muy familiar, ¿no? Como estas exigencias, así este calladita te ves más bonita, que es algo que Ana se enfrenta toda su vida. Entonces la vemos un poco como rompiendo esto, enfrentándose a eso y tratando como de quebrar estas expectativas y haciendo las cosas por primera vez en su vida en sus términos y como quiere hacerlas. La vemos pacheca, la vemos borracha, la vemos con el maquillaje corrido, vemos sus arrugas, vemos como estos rincones que estamos como tan acostumbradas como mujeres a esconder. Y vemos como ella un poco se está aprendiendo a sentir cómoda en su propio cuerpo. Luego, por otro lado, una de las cosas que a mí más me gustaron de la serie fue su relación con su hermana. La actriz que interpreta a su hermana, no es una actriz, sino su hermana en realidad, se llama Ali Guagua y es una mujer hasta cierto punto como un poco opuesta a Ana. Es una mujer que está acostumbrada como a esta comodidad desde antes por su condición como mujer, pues que no necesariamente ha vivido en las pantallas. Es una DJ, es rockera, cantada con las ultrasonicas y como que ha estado mucho más liberada y es un poco como una especie de gurú en este camino de Ana para despojarse de todas estas ataduras de toda su vida. Estas escenas son maravillosas porque además se nota la complicidad y el cariño que hay entre dos mujeres que a pesar de ser tan diferentes, han sido compañeras de vida y como este cariño, como este como un poco envalentonarse mutuamente para seguir adelante en una época de la vida en la que una puede sentirse sola y perdida. Aunque nos digan que en ese momento ya deberíamos habernos encontrado todas. Entonces, pues eso, les recomiendo mucho esta serie. La pueden ver a partir del 20 de abril semanalmente en Comedy Central o si son como yo, más de maratonear, a partir del 21 en Amazon Prime. Ahí estará disponible. Gran opción para entretenerse de esta cuarentena. Por favor, cuídense mucho, quédense en casa, lávense las manos, estornuden adentro de su codito. Y por aquí nos seguiremos viendo con más videos y recomendaciones. Déjenme sus comentarios y suscríbanse a nuestras redes y nos seguimos viendo. Cualquier parecido con la realidad no es mi pedo. Come pitos y panochas.